ahí vamos mira hola hola cómo están y paso a saludarlos bien rápido porque queremos un jugo así de urgencia y pues bueno también para compartírselos y aquí está santiago que les está mostrando a ver los ingredientes bebé muéstranle los ingredientes que le vamos a poner al jugo estos son los benditos rábanos que nos van a ayudar a mejorar nuestras vías respiratorias verdad bebé a ver muéstranos cómo les vamos vamos a poner velos poniendo aquí la zanahoria ponle una zanahoria vamos a poner un trocito de cúrcuma le vamos a poner un rábano le vamos a poner la naranja una naranja pónsela ahí mandarina listo otra zanahoria otra zanahoria y aquí vamos a dar ya está listo no eso no es una probadita y le echamos toda la zanahoria listo mira muéstrales cómo queda para disfrutar este juguito delicioso este por la mañana o tres veces al día depende cómo esté tu garganta mira aquí muéstrales cómo vas a tomárselo bueno este está muy fuerte no se lo voy a probar a santiago y miren casi no queda nada de bagazo y lo estamos combinando con nuestro menjurje de cebolla ajo limón y miel y con este listo diles que tengan lista su cajita feliz ya con los ingredientes listos para no batallar mira vamos a probar primero nuestra nuestro jarabe y con este jarabe me voy a tomar el juguito salud mira saluda abuelita ay picoso pero sabroso mira saluda saluda ahí está en matamoros te están saludando ay está fuerte por las raíces que tiene mira santiago diles hola me despido gracias por estar aquí recuerden sus cítricos tomar vitamina c diles mándales besito diles ya estoy bien mándales besito mándales besito ven mira aquí mira diles bye ya me voy acá arriba mira oye bueno bye nos vemos al ratón nos vemos en el próximo vídeo diles bye bye mándales besito bye diles no 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 acá dale besito bye 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 muchachos